que dicen amigos bienvenidos a otro vídeo aquí con su compa beto trocas en este vídeo van a ver algo un poco diferente pero también le voy a meter un poquito de lo mismo ahorita ando acá en méxico donde vengo siendo yo pues que es un rancho de ameca jalisco y vamos a ir rumbo a tal para ahora y quería grabar un poquito del camino igual que conozcan un poco de cómo es talpa pero como este canal se trata más que nada como de foringas hasta la fecha se supone que es beto trocas lo que es trocas en general pero nos hemos enfocado más en foringas así es que en el camino para allá y andando ya lo que sea voy a tratar de grabarles algunas foringas también así es que estén pendiente con este vídeo vámonos para allá y 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 el saludo va para toda la ranchería de Meca, Jalisco. Y písenle machín a la astragona. ¡Ay, ay, ay! Dale al tan y el respeto van tomados de la mano. Aquí todo es sacrificio para estar en donde estamos. Con toda la fe del mundo así seguiremos sumando. Y aquí puro pa' delante dando puro resultado. Meca bien chevroletero, si ve, tomes foringuero. Les gustan machín las trocas, así se distinguen ellos. Con un buen quemón de llanta pa' ver si es hachevijada. Cuando ruge los motores se altera machín la raza. También toca festejarse retacando la hielera. Con pura model velada porque de esas son las buenas. Y que suene la bandona a San Miguel para entonarse. Amanecida segura y la cruda no es pa' asustarse. Hoy toca amanecerse porque les gusta el relajo. Ya era rato sin mirarse porque andaban laborando. Y nunca se les olvide, la lealtad siempre va al frente. Y nunca se les olvide, la lealtad siempre va al frente. Y nunca se les olvide, la lealtad siempre va al frente. Mira, mi hijo. Mira, mi hijo. ¿Sí? ¿No? ¿Y que? ¿That a ti altura? Sí ¿Qué? Sí Sí y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.